Para este video he organizado cronológicamente la llegada al océano, la desaparición y transformación de Eren al ver las memorias futuras y decidirse a acabar con el enemigo al otro lado del océano, es decir, Marley, aplastando el 80% de la superficie del planeta. Como si llegó a esto a través de la intervención de Sig Jaeger y los voluntarios, intentando crear un mundo nuevo a través de la eutanasia de Eldia, es decir, sacrificando a los Eldianos en vez del resto del mundo, y como esto, terminó siendo contraproducente, hasta finalmente llegar hasta la producción de Estudio Mapa, por lo que ahora veremos a Takun Titan de una forma distinta, así que te invito a ver este video de principio a fin y el resto de videos que he armado organizándolo cronológicamente. Comenzamos. Comenzamos en la celda de castigo en la que estaban encerrados Eren y Mikasa por enfrentarse a Levi, ya que ellos querían que Armin herede al titán colosal y no al comandante Erwin. Acá, Eren le explica a su compañero cómo existe la maldición de Ymir y cómo los usuarios de los 9 grandes titanes morirán en 13 años, que es el lapso en el que la fundadora cayó en el árbol mezclándose con el poder del fundador y fue asesinada frente al rey Fritz, el cual, al ver su cuerpo, lo destazó para que sus hijas María, Rose y Sheena lo devoren. Eren entra en contacto con su padre, Grisha, portador del titán de ataque. La habilidad especial del titán de ataque es ver las memorias de sus herederos y así conocer el futuro. El diálogo de Eren Kruger con Grisha antes de pasarle el poder gira en torno a Ymir Fritz y su figura histórica. El búho le explica a Grisha que la historia es de quien la cuenta, en relación a cómo no sabe el verdadero origen de los titanes, de dónde viene realmente el fundador, y que Ymir no fue buena ni mala, simplemente Marley le ha dado ese enfoque de haber sido un demonio, y que cualquiera puede ser dios o demonio, depende de quién te cuente la historia, si le conviene o no lo que él quiere que sepas. Grisha dice que, de haber sabido que ese era el precio por su libertad, es decir, salir de Marley y entrar a la isla, nunca lo hubiese pagado, perder a Deina y a todos los reavivadores de Eldia. El búho le explica cómo le escogió precisamente por ese ideal de libertad, y cómo el hecho de ver cómo intentó sacar a su hermanita menor, Fei, sacrificada por perros por simple libertad, le hizo inspirarse para escogerle como su futuro heredero, y cómo el titán de ataque precisamente persigue ese ideal, avanza siempre hacia esa dirección, hacia la libertad. Así como la coordenada es un camino, el camino de la libertad es marcado por el titán de ataque, ese es el nombre del poder, siendo un punto muy importante que une a ambos Eren, cuando pronuncian Shingeki no Kyojin, en japonés, titán de ataque. Mientras tanto, Hanji y Levi, quienes pusieron encerrados a Eren y Mikasa por su insubordinación por el titán colosal, deciden liberarlos para la ceremonia de honor a cargo de la reina, ya que son los héroes de Shiganshina, y derrotaron a dos de los titanes que atacaron la muralla hace cinco años. Acá, Hanji expresa cierto interés en los cambios de Eren, algo que será de suma importancia. Un elemento que une a Mikasa y a Historia es el hecho de no aceptar la muerte de los portadores de los poderes titanes después de trece años, Ymir le deja una carta a la reina donde explica su terrible destino, y cómo se ha sacrificado por Reiner y Bertolt, intentando salvarles y cómo se arrepiente de esta decisión. Historia no tenía idea que ella sería sacrificada en Marley, ya que su titán mandíbula que él se devoró de Marcel Galliard, sería regresado a su hermano menor, Porco Galliard, manifestando más habilidades del titán mandíbula, como lo son la careta y las manos endurecidas junto a los pies. Historia Reis como soberana y heredera de Carl Fritz, el creador de los muros, decide romper el voto de su antecesor, al liberar a Eldia de sus recuerdos a través de los libros de Grisha, regresándoles sus memorias y toda la información de lo que hay realmente más allá de las murallas, algo que era un tabú y fue sumamente prohibido por más de 100 años por el rey Carl Fritz que se cambió el apellido a Reis. Hanji explica el terror que siente el mundo hacia el pueblo de Eldia, ya que ellos conquistaron el mundo por 1700 años, y temiendo que esto vuelva a ocurrir, fue que Carl Fritz bloqueó las habilidades del fundador, algo con lo que el búho no estaba de acuerdo. Este le decía a Grisha que el rey Carl Fritz fue un cobarde que nunca hubiese protegido a su pueblo, y precisamente la misión del titán de ataque era robarle el poder, ya que los herederos de Carl Fritz estaban siempre esclavizados por el voto de renuncia a la batalla, él se manifestaba en ellos cada 13 años. Así como la maldición de Ymir, Carl Fritz esclavizaba a los herederos del titán fundador, quitándole sus habilidades y también provocando que el titán bestia manifestase habilidades que le correspondían al fundador. Al haber visto las memorias de su padre, Eren entra en cuenta que para desbloquear el titán fundador que posee ahora mismo, requiere de un titán con sangre real, como lo fue Dana Fritz, la madre de su medio hermano y la primera esposa de su padre, ya que así pudo controlar titanes una única vez, siendo esa la llave para desbloquear todas sus habilidades. Eldia decide romper la regla de su ancestro, Carl Fritz, e Historia declara que la información debe ser liberada al público, de quienes son realmente y que es la isla Paradis, que es el pueblo de Eldia, y quien es verdaderamente Marley que ha ocasionado ataques y asesinatos en masa, intentando recuperar el poder que ahora Eren posee. Levi y Hanji platican con los dueños de la imprenta, es decir, los que hacen los periódicos, los cuales hablan acerca de la incredulidad del pueblo acerca de la información que les acaban de dar, ya que es algo muy inverosímil y por más de 100 años, muchas generaciones, fue olvidado y dejado atrás. Siendo en parte el propósito de Erwin Smith, quien se sacrificó por dicha información, el cual quería saber la verdad de su mundo, verdad por la que su propio padre fue asesinado, así como también los padres de Armin, el actual titán colosal. Acá sale un tema muy importante que es el miedo, así como los Eldianos temían a los titanes afuera del muro, así el mundo teme a los Eldianos dentro de la isla, los ven como los monstruos, aquellos capaces de destruir todo el planeta, y que ven razón en que estén encerrados en una isla y en las murallas, así como los titanes les amenazaban constantemente, el mundo ve como una amenaza al pueblo de Eldia. Flush durante la ceremonia le explica a Hitch cuál fue el último sentimiento que tuvo Marlow, su compañero que se cambió a la legión de reconocimiento, y que durante el ataque de Erwin, lo último que alcanzaron a sentir fue miedo del titán bestial. Flush había declarado a Erwin como el demonio capaz de enfrentarse al enemigo que está más allá de la muralla al ver al titán bestia, es decir, Marley. Los altos mandos del ejército también se preguntaban el por qué sacrificaron al comandante y trajeron de vuelta a un cadete, a Armin Arleth. Acá se crea una tangente muy importante que es la figura del demonio capaz de enfrentarse a otros demonios, algo que el propio Armin había identificado en los demás líderes como Dot Pixis y a Dietrich que se sacrifica en el primer arco, declarando algo muy similar a lo que decía Federico Nietzsche, que si ves demasiado el abismo, el abismo mirará dentro de ti, y que para enfrentar a monstruos uno tiene que convertirse en uno. Hay que recordar que para este punto de 200 soldados de la legión solo quedaban únicamente 9, por lo que necesitaban nuevos reclutas, y sabiendo que los amigos de la infancia de Eren tenían preferencia por encima de los rangos y jerarquía del ejército, esto le daba mala imagen a la legión, algo que es muy importante, porque la imagen de Eldia y sobre todo la de los personajes irá cambiando de ser los buenos, ahora a ser los perpetradores del otro lado, en el arco de Marley que veremos más adelante. Eren intenta convencer a Armin de que más allá de los muros también puede existir libertad o esperanza, pero las memorias de su padre le hacen creer lo contrario. Cuando llega la premiación y Eren entrará en contacto con Historia Reis de Sangre Real, es que las cosas toman el punto para el final. Eren tendrá una visión del futuro, una visión que definirá completamente su forma de ver la vida. El retumbar de la tierra no es una simple idea o una simple opción, es el futuro inamovible, no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo. Esa llama representa esto con el recuerdo de Grisha al enfrentarse a la familia real y robarle el poder. En ese momento, tanto Zeke como Eren del futuro se manifestaron en su propio padre para orillarle a ese escenario. Eren le había mostrado memorias del futuro utilizando el titán de ataque para manipularle y que se enfrente a Frida Reis robándole el titán primigenio. Después de este evento tenemos un salto de tiempo al año 851, es decir, avanzan unos cuantos meses y cambiamos de año. La legión de reconocimiento emprende su misión hacia el mar, una vez exterminaron a todos los titanes que vagaban por la muralla amarilla e impedían el avance de la legión. Para este punto se han unido bastantes soldados, pero los nueve héroes que regresaron de Shiganshina son los que ahora comandan la legión de reconocimiento. Un punto muy importante es el cambio de Eren, que comienza a dejarse crecer el cabello. Encuentran un titán muy curioso que tiene la forma que tendrá el titán fundador de Eren cuando comience el retumbar de la tierra. Este reconoce a un compatriota, a un revolucionario eldiano o a alguien que simplemente tuvo la mala suerte de ser encontrado y transformado por Marley, por lo que de cierta forma renuncia a la idea de asesinar a todos los titanes que tuvo en un inicio. Ahora, el enemigo ha cambiado, ya no son los titanes sin cerebro. Eren ve la frontera en donde han transformado a todos esos eldianos y un poco más adelante se encuentra el mar, el símbolo de esclavitud y el símbolo de libertad están uno al lado del otro, y tienen diferentes simbologías para ambos amigos, Eren y Armin. Señalo esto porque en varias entrevistas de la época, el autor Izayama declaraba que en este punto los ideales de ambos se separaban, se dejaban de entender con respecto a ese simple ideal de libertad. Para Armin, el océano representaba un sueño, así como lo decía Eren. Eren había renunciado a todos sus sueños por tener odio hacia los enemigos, hacia los titanes, y Armin era el único que continuaba soñando con algo positivo, que se esforzaba por avanzar hacia adelante en búsqueda de la libertad. El cambio de Eren es muy notorio, dice que ha visto mucho de las memorias de su padre, y que todo está ocurriendo según dichas memorias del titán de ataque. Eren plantea una pregunta muy importante, ¿Si destruimos a todos los enemigos más allá del mar, finalmente conseguiremos nuestra libertad? Acá vemos la diferencia de ambos ideales. Eren ya no ve una salida posible, la violencia es la única salida para conseguir la libertad. Y es así como comienza la llegada de los voluntarios. Marley envía 37 navíos de guerra para comenzar a hostigar a la Isla Paradis después de la derrota de sus guerreros titanes cambiantes. Sieg Jaeger aprovechó esta estrategia de Marley para enviar a sus voluntarios, soldados que fueron reclutados de países conquistados por Marley para que se unan a la Isla Paradis, y así el titán fundador y un titán de sangre real entren en contacto, ya que los hermanos Jaeger habían llegado a la misma conclusión de cómo podrían terminar este conflicto utilizando el poder de la coordenada, el primigenio, etc. Para eso, Jelena y Onean Compone serían los encargados de comandar a este grupo de voluntarios y hacer este contacto con la Isla Paradis. Ellos llevaban los términos de acuerdo para que Sieg Jaeger y Eren Jaeger, ambos hermanos, finalmente entren en contacto y el poder de los titanes cambie al mundo, que sean los héroes o los dos soles que iluminen para siempre a la humanidad de acá hasta la eternidad. Sobra decir que las cosas no eran como los voluntarios pintaban, ellos tenían un plan aparte para utilizar la coordenada, si bien le declaraban a Eldia que querían liberarla y estaban de su lado, Jelena era la única que sabía de un plan para utilizar el poder del bestial y transformar a los altos mandos de Eldia en titanes puros a través del poder del bestial desbloqueado por su sangre real y porque el titán fundador no se encontraba en condiciones. Ellos querían ejecutar la eutanasia de Eldia, que ellos no puedan reproducirse y mueran envejeciendo, terminando el conflicto del mundo. Jelena pertenecía a la nación de Marley pero fingía ser una refugiada de otro país conquistado por su madre patria. Ella explicaba cómo sentía profunda admiración por el poder de los titanes así como Hanji, ya que según sus palabras al ver al titán bestial no vio a un demonio o a un monstruo, sino que vio un dios salvador. Y es que Jelena será el vínculo conector entre ambos hermanos Jäger. Pero en un principio dice la mentira que quiere salvar a Eldia, que quiere estar de su lado cuando ella es Marleyana. En la segunda reunión que tienen con la corona para decidir qué hacer, leen los requisitos de Zeke, que es que acepten a los voluntarios y que en determinado punto le den refugio al titán bestia cuando regrese de Marley, y que para desbloquear la coordenada ambos hermanos tienen que entrar en contacto. Eren ya había llegado a esta misma conclusión un tiempo atrás en la primera reunión, varios meses antes, pero no dijo nada temiendo por el futuro de historia, la actual soberana a quien prometió proteger. Acá surgen las dudas. Los altos mandos dicen no confiar en el titán bestia que redujo a la legión de reconocimiento a solo 9 soldados. Para probar esto, Jelena comienza a tenderles trampas al propio Marley, a su madre patria. Acá comienza la llegada de los más de 30 navíos. Esto es relatado por Armin Arlet en sus visitas a la titán hembra cristalizada Annie Leonhard, declarando lo divertido que era someter a los soldaditos de Marley y también esclavizarlos, es decir, hacer lo contrario. Unian Compot tiene una plática acerca de Dios, quien crea diferentes personas con diferentes propósitos, similar a lo que le decía el búho a Grisha, de que cualquiera puede ser Dios o demonio en este mundo, y es así como lo entienden. Por su parte, tenemos el momento en el que Licolo, un cocinero de Marley como lo fue el padre de Reiner, se enamora de Sasha, recreando como el titán blindado, aquel que da el endurecimiento y también está relacionado con la muralla, se manifiesta de manera indirecta en ambos. Eren explica un poco la filosofía de Gabi, quien le volará la cabeza, cuando le explica a Armin y Mikasa que no hay nada que hablar con el enemigo, que ellos ya les ven directamente como una amenaza y que ellos no harán el intento por dialogar, solo irán a atacarles. Eren ya tiene una idea clara y preconcebida de lo que les espera, así pasará el siguiente año. El año 852 marca la llegada del entre comillas primer aliado de la isla Paradis, el país de Hisuru, comandado por el clan Asumabito, quien tiene como líder a Kiyomi. Kiyomi reconoce a Mikasa como descendiente del Shogun, es decir, la familia real de su país, siendo similar o el equivalente a la sangre de Reis que tiene historia. Acá descubrimos como la madre de Mikasa pertenecía a este clan, y es que ella era una asiática o así se le describía, una raza que fue eliminada por Karl Fritz una vez comenzó el voto de renuncia a la batalla. Y es que el Shogun, es decir, el país de Hisuru con los Reis y Eldia, eran bastante amigos, hasta que este decide cerrar la muralla y decide exterminar a los Ackerman y asiáticos por igual, ya que no podía retirar sus memorias, no podía borrarles la memoria, ni hacerles creer lo que él quería. Así como lo había hecho con el resto del pueblo que ahora ya sabía la verdad de su mundo. Con respecto a esto, Pixis, que participa en esta decisión política, se da cuenta de lo complejo que es el mundo, y que los Eldianos, que vivían en las murallas y enfrentando titanes, no tenían ni idea de lo que era un país o sus intereses, ni a qué mundo pertenecían realmente. Historia se enseña contenta de tener con quien compartir el peso de formar parte de una gran familia con Mikasa. Y es que, historia será el eje central de la plática con Kiyomi. Kiyomi Asuma Vito explica que está ahí por Sieg Jaeger, también de sangre real, el cual se puso en contacto con ella y comenzó a mover a los voluntarios de igual forma, ofreciéndole los recursos de la isla, como lo sería el bambú de hierro de las espadas de la Legión de Reconocimiento y sobre todo la roca de hielo explosiva que hace funcionar el equipo de maniobras, prometiéndole que naves y también vehículos que utilicen esa tecnología que solo se encuentra en la isla Paradis, haría del país de Hisuro uno muy próspero, uno que tendría una gran economía que no se compararía con el resto del mundo. Es ahí donde los miedos de Pixis comienzan a ser realidad, a darse cuenta cómo siguen sus propios intereses y que no han ido a ayudarles, sino a aprovecharse de la situación, siendo en parte la verdad del mundo. Ya habíamos dicho que Kiyomi reconoció a Mikasa como alguien de sangre real, y recién Historia le había chocado el puño, ya que ambas compartían un mismo peso, pues dentro de los planes de Kiyomi a su mavito, estaba que Historia herede un poder titánico y que también tenga hijos que sigan esta tradición de hijos devorándose a sus padres, algo con lo que Eren no estaba de acuerdo, conseguir ese círculo. Ya que para Kiyomi era importante que por al menos 50 años se conserve el poder de los titanes para que el resto del mundo deje avanzar a la isla y cortar esa gran brecha económica, social, educativa, etc. y crear de Eldia un país que se equipare al resto de países que existen fuera de la isla. Es así como comienza también la construcción del tren. Al saber esto, Eren decide poner a trabajar a todos los miembros de la Legión de Reconocimiento. Siendo esto algo muy importante, porque su padre Grisha declaraba que Ymir era una diosa porque creó caminos y bastante bonanza para su pueblo cuando tuvo el poder de los titanes. Aunque esto, un poco esclavizada por el rey Fritz, quien creó un gran imperio en esos 13 años. Kanji se acerca para informarles que los términos de Kiyomi son bastante complicados de aceptar, pero que de no hacerlo, como que no les dejaban otra opción, o aceptaban lo que les decía Sig Jaeger o no podían opinar, por lo que ellos deciden un poco tener libertad en su forma de actuar, pensando que pueden dialogar con el mundo y demostrar que Eldia no es una amenaza, que pueden tomar una vía pacífica, que pueden realmente colaborar, como lo habían hecho con los marleyanos para crear ese mismo tren, con su tecnología, con sus avances y con su información, que en realidad eran parte de lo mismo, hablaban el mismo idioma y eran humanos. No había por qué establecer esa diferencia, al menos que lo quisieran ellos mismos. Como broma, los amigos de Eren comienzan a decidir quién será quien herede su poder una vez pasen sus 13 años, si es que el conflicto entre Eldia y Marley no termina. Sasha se propone, así como Connie y Jan Kristein, intentando ver quién es el más apto para ser el nuevo titán de ataque. Este momento es importante porque conocemos las verdaderas intenciones de Eren. Le dice a sus amigos que son lo más valioso que tiene y que quiere que vivan largas y buenas vidas, que es lo que más quiere en el mundo y que por eso es capaz de hacer cualquier cosa, algo que descubriremos mucho más adelante, siendo verdad. Tiempo antes de la inauguración del tren, Eren sabiendo que no hay alternativa, decide fingir que colaborará con Sieg Jaeger y le da confianza a Flotch Fluster sus intenciones de aplastar a todos sus enemigos, así como lo había dicho en el océano, aplastar a todos más allá de la isla, que en verdad no hay forma de dialogar con ellos, como lo había dicho antes. Y también como lo había dicho 16 de Dragon Ball, hay enemigos que no entienden con las palabras, pues Marley es uno de ellos. Eren lo sabía bien a través de las memorias de su padre. Una plática muy importante es la que tiene con Historia, que es la única además de Flotch quien sabe de la real situación, ya que a ella la quieren sacrificar, utilizándola como contenedora del titán bestial, así como su padre Rod Reiss la quería utilizar como contenedora del titán fundador un tiempo atrás, para que Eren sea devorado por su amiga. Acá, ella se declaraba como la chica más mala del mundo al liberarle de esa situación. Eren está totalmente convencido que no hay otro camino, e Historia le recuerda a su propia madre, a Carla, una víctima de ese ciclo de odio, así como ella se convertirá en madre un tiempo después, ya que solo de esa manera evitará que los altos mandos la propongan como heredera de los nueve grandes titanes. Así llegamos al momento decisivo de todo esto, que es la visita de la legión hacia Marley. Como habíamos comentado antes, Hanji intentaba dialogar con ellos, siguiendo otro camino que no sean específicamente las condiciones de Zeke y Kiyomi, por lo que intentan ir a una reunión protectora de los derechos de los Eldianos más allá de la muralla, ya que los Eldianos eran vistos siempre como amenaza, como había dicho Roy el de la imprenta al liberar la información del voto de renuncia. Así como los Eldianos veían a los Titanes como monstruos, una amenaza, así el resto del mundo veía a los Eldianos, y ellos querían demostrarse como simples seres humanos, aunque reconocen un auto y no saben qué hacer, no saben a qué sabe el helado, y se impresionan con cualquier pequeña cosa. Eren, por su parte, entra más en contacto con las memorias de Grisha Jäger, quien ya había estado ahí antes, y se da cuenta de la diferencia entre el estilo de vida de la gente común, por decirlo así, y de los Eldianos. También tenemos la participación de Ramsey y su hermano Halil, refugiados de la Alianza del Medio Oriente, un país que entró en conflicto con Eldia una vez los Eldianos derrotaron al Titán Bestial, al Titán Acorazado, y se robaron al Titán Colosal que ahora tiene Armin, y tienen cristalizada a Annie Leonhardt. Aquí vemos a un él más deprimido, y Sayama había explicado que las memorias del búho y de Grisha estaban manifestándose en él, de ahí su semblante, además de haber visto el futuro con anterioridad, y cómo todo ese puerto sería destruido, primero por Armin Arleth, y después por el retumbar de la Tierra. En específico, todo ese continente y todas esas personas serían arrasadas, por lo que existen dos memorias sobrepuestas, la de la destrucción de Armin y la que tiene Eren específicamente, la cual se centra en Ramsey, un pequeño niño que es rescatado que intentó robarle una bolsita de dinero a Sasha. Eren había visto a ese niño en sus memorias del futuro. Kiyomi les explica cómo ha cambiado la situación tanto de Marley como de los Eldianos que viven en los guetos de internación, ya que con anterioridad la gente Eldiana vivía en Abolengo, vivían bien, y los Marleyanos han invertido ese papel una vez tomaron control de los poderes titánicos a raíz del término de la Gran Guerra de los Titanes. Es así como se crea la figura de Elos de Marley, quien supuestamente derrotó a Carl Fritz. Eren, por su parte, ya sabe lo que ocurrirá, ya sabe que arrasará con todo y todos en ese puerto. También recuerda las palabras de historia acerca de qué pensaría su propia madre de lo que está por ocurrir. Eren no se encuentra del todo convencido que arrasar con toda la humanidad más allá de la muralla sea lo correcto, pero no veo otra opción. Hay enemigos que simplemente no entienden con las palabras, y su semblante cambia al de cuando tomó la mano de historia, teniendo como eje central a Ramsey, el pequeño niño de la Alianza del Medio Oriente, el cual estaba siendo molestado y golpeado por Marleyanos, volviendo a caer en las prácticas de robo, ya que los refugiados no tenían otra manera de sobrevivir. Cuando Marley conquistaba un país, realmente arrasaba con todo. Eren explica el porqué del retumbar de la tierra disculpándose con Ramsey una vez lo rescató de las manos de los marleyanos. Se disculpa diciéndole que el mundo que encontraron más allá de la muralla no era ni medianamente similar al de los libros de Armin, que al encontrarse a esos humanos, es decir, a los marleyanos, se sintió sumamente decepcionado de lo que encontró ahí, y que solo quiso desear algo, salvar a Eldia, y que para ello debía arrasar con todo, que no había forma de dialogar con los marleyanos. Mikasa se percata que Eren ha desaparecido de la casa de Kiyomi, y va a encontrarle. Es acá donde ella se preguntará muchos años más adelante si este momento pudo evitar el retumbar de la tierra y la destrucción del 80% del mundo, que es, cuando Eren después de convencerse de lo que va a hacer, le pregunta una simple cosa, Mikasa, tú estás conmigo porque te rescaté cuando éramos niños, o es por algo más. Su respuesta es, porque somos familia. Al final del manga descubriremos que realmente existía otro camino, pero que en verdad no había forma de llegar a él, era simplemente una posibilidad que nunca ocurrió. Es así donde entra nuevamente la Alianza del Medio Oriente. Comienzan un ritual en el que la Legión finalmente probará su primer alcohol, siendo una pequeña referencia a cómo ahí estará vertido el fluido del Titán Bestial, que transformará a todos los altos mandos justo antes del retumbar de la tierra, y que todos sean aplastados. Así como la madre de Connie fue transformada. Por eso me parece que cada detalle es importante en Attack on Titan, siendo este el último momento alegre que tendrán antes de la junta el día siguiente con los protectores de los derechos de los Eldianos, quienes nuevamente proponen la misma cosa, que los Eldianos nacidos en Marley no son culpables de absolutamente nada. Algo similar a que los hijos no son culpables de los pecados de sus padres, que en parte tiene razón, pero siguen condenando a los Eldianos de la isla, demostrando que Eren estaba en lo correcto. Hay enemigos que no entienden con las palabras. Este decide infiltrarse dejando una carta, una carta en la que se despide de la Legión para siempre. Y que la próxima vez que se vean, será demasiado tarde. Este ingresa al campo de batalla, justo en la Alianza del Medio Oriente, país que estaba intentando ser conquistado a través del Fuerte de Salta por Marley. Ahí adoptará el seudónimo de Eren Kruger. Y así es como llegamos al año 854, al final de este gran conflicto que fue iniciado por la victoria de Eldia por encima del Titán Bestia y el Titán Blindado, con una memoria de Falco quien despierta entre los bombardeos de la Alianza. Su hermano Colt Grise fue elegido como sucesor del Titán Bestial, poder del hermano mayor de Eren Jaeger, siendo un vínculo muy importante los hermanos mayores y menores. Acá tenemos una escena extra en la que Falco tiene una memoria utilizando el equipo de maniobras y matando titanes, ya que él estará ligado profundamente al Titán Bestial y al Mandíbula, que se encuentra justo ahí junto a Reiner. El Fuerte de Salta es lo último que queda de esta alianza. Un dato muy importante es que nos encontramos cerca de que se cumpla la maldición de Emir para Reiner, es por ello que han elegido a Udo, Falco, Sofía y Gaby como los candidatos a heredar la armadura de Reiner. Por ello se encuentran en primera línea junto a Theo Magath, el comandante de Marley. Ellos intentan demostrar y ganar puntos para ser los merecedores del honor de llevar uno de los nueve grandes titanes. A pesar de que Gaby va arriba en puntuación, su primo no quiere que ella herede su poder, ya que las memorias se transmiten de mejor manera entre lazos sanguíneos, por lo que verá todo lo ocurrido en la isla. Una de las fortalezas del país del niño con el que Eren se disculpa, es la pistola Mata Titanes y el tren acorazado, que Theo Magath observa junto a Colt Grise y el ejército de Marley, ya que junto a la isla Paradis son el único pueblo que ha desarrollado un arma capaz de llegar a la nuca de los titanes y asesinarlos, por lo que también es una amenaza para los titanes cambiantes que aún poseen, los cuales son el titán carro de Pickfinger, el titán mandíbula de Porco Galear Zahora y el titán acorazado de Rainer, siendo estos comandados por el jefe de guerra, Sig Jaeger, portador del titán bestial. Muchos eldianos son utilizados como carne de cañón, únicamente para ser asesinados. Por lo que me es importante resaltar las escenas nuevas que estudio mapa agregó en el estreno de la temporada final en diciembre del 2020, que son las que estás viendo en pantalla y que no se encuentran en el manga 91 de Attack on Titan. Gaby Brown totalmente convencida de ganar puntos y heredar el poder titánico de su primo, se ofrece para destruir el tren blindado con unas granadas de mano y también intentando sacrificarse un poco si sale mal. Theomagat se lo niega, recalcando como el ejército y el gobierno de Marley han invertido mucho en su formación como una guerrera y candidata a los nueve grandes titanes, pero ella dice que con ellos salvarán a 800 soldados eldianos y que ella no vale 800 vidas. Rompiendo la ley internacional de que todos los soldados lleven uniforme, se deshace del suyo para acercarse lo suficiente al tren blindado llevando amarrada la granada de mano en la pierna izquierda. De esa forma hará un gran favor al ejército de Marley y dejará la vía libre a que ataquen el fuerte de salta y que la guerra que ha llevado cuatro años finalmente llegue a su conclusión. Gaby logra su cometido, provocando que se abra la vía para que el titán mandíbula aparezca. Esta escena es de suma importancia porque nos recuerda a la aparición del titán puro Daimir, la anterior mandíbula, que estaba enterrada bajo tierra por más de 60 años, encontrando a Reiner y a todo el escuadrón de guerreros que recién llegaba a la isla Paradis, siendo un paralelo muy importante. También el titán cuadrúpedo de Pickfinger, compañero del titán bestial, hace su aparición entre las filas enemigas de la alianza del medio oriente. Y es que el poder de los titanes poco a poco se va siendo menos arrollador con respecto a la tecnología militar que se va desarrollando en el resto del mundo. Falco intenta salvar a un soldado enemigo de la alianza del medio oriente, siendo el gurro rojo punto muy importante de simbolismo. Este tipo le responde que no le toque con sus sucias manos de demonio aldeano, provocando la burla de su superior de Marley, quien les hace énfasis en cómo el mundo les ve como demonios, como ya habíamos dicho con anterioridad. Y es que no le faltaba razón por decirlo así. El jefe de guerra, Sik, utilizará la habilidad por la que el pueblo de Eldia es temido. Una simple gota de fluido de médula con el poder de los titanes es suficiente para que sean transformados en bestias, en titanes puros, en esos monstruos que aterrorizan a la humanidad. Y de hecho, Marley se lleva a esclavos, a prisioneros de guerra, que han visto a los titanes puros para que esparzan esa leyenda de los Eldianos. Y así, los que protegen los derechos de Eldia no sean escuchados, aquellos traumatizados por estas gigantescas criaturas. Y es que el superior de Marley explica que antes ellos se encontraban en ese lugar de víctimas, recalcando cómo repiten el mismo miedo en el resto del mundo, lo mismo que sufrió Marley tienen que sufrir cada pueblo que es conquistado. Reiner, por su parte, dice que ya no quiere ver otra vez alguna muralla, al percatarse de la forma del Fuerte de Salta. Y así como te dije, el poder del blindado es el que mantiene unidos a los colosales debajo en la isla Paradis, cristalizados y congelados en el tiempo. Y también será el eje central de los disparos del tren que tiene un nombre similar al suyo. El tren acorazado es capaz de derrotar a Reiner, algo que se publicará en cada periódico del mundo. A no ser de Porco Galliard, Reiner hubiese sido derrotado y abatido mucho antes de tiempo. El titán bestial llega para finalmente sellar la victoria de Marley, recalcando cómo esa derrota años atrás es lo que ha traído a este escenario. Y es que el titán colosal hubiese acabado con el puerto enemigo en tan solo una transformación. Pero el titán bestia tiene que encargarse de la guerra. Su antecesor Tom Xavier decía que no tenía muchas aptitudes y vemos que tiene un punto débil. De no haber sido por Reiner que se puso como escudo, también el titán bestia hubiese sido abatido. Es así como el resto de la humanidad se da cuenta que Marley está perdiendo realmente su hegemonía y que algún día el poder de los titanes dejará de bastar. Es así como deciden recuperar al titán fundador que tiene Eren. Comenzando realmente esta trama. Así se ha ordenado cronológicamente llegamos al final del vídeo. Continuará. Por favor, déjame qué te parece. ¿Has aprendido algo nuevo?